Qué bueno que esté en la mesa el tema de los libros de texto, caray, porque, pues sobre todo porque lleva a revisar este material con el que se forman alas y los niños y que, desgraciadamente, ha sido ajeno a muchos padres cuya responsabilidad en este asunto de la educación no se limita nada más a dejar a los pequeños ahí en la puerta de la escuela, sino a comprender, a ahondar en lo que ahí aprenden. Pero bueno, se acusa de ideologizar a través de estos libros de texto y sí, esta acusación es totalmente cierta y tendría que ser reconocida desde la mañanera, también desde las conferencias despertinas sobre los libros de texto que comenzaron ayer martes. En lugar de andarse burlando de la derecha diciendo que qué bueno que ahora sí están leyendo este discurso que si bien atrae los aplausos de los propios, aleja el diálogo de los que no lo son, pues se tiene que reconocer que hay una ideología en este material y que es clara, los derechos universales. Entre ellos la educación, que sea universal, que sea gratuita, que llegue a todos el valor de una educación laica, que enseñe educación sexual, sobre todo en un país como el nuestro, con tan altos índices de embarazos en adolescentes, que haga ejercicios para detectar la opresión, que reconozca la diversidad de las familias. Si hay ideología en los libros, la de la necesidad de una transformación, la ideología de que los pobres, primero, y también traen errores, así, y deben corregirse en congruencia justo esa ideología, cuadernillos, cerratas, lo que sea, porque es histórico que los libros de texto traigan errores en el mal sentido de la expresión, siempre los han traído, pero ahora no somos iguales, ¿no? No lo hagamos igual. La nota no está en que la derecha lea o no lea los libros de texto, sino en que los niños son a quienes van dirigidos, ojo ahí.